Capítulo 15. Todo el mundo quiere gobernar el mundo. Takigakure, que meadas pensó Naruto mientras caminaba por las calles del famoso pueblo escondido había pasado tres días en el pueblo y se preguntaba estúpidamente cuando iban a terminar su festival de celebración sentía, bueno, no sentía nada más que molestia con las personas que lo rodeaban, los consideraba como seres debajo de sus pies realmente, era plenamente consciente de su poder y la amenaza de los demás era insignificante para él, Zetsu afirmó que tenía un complejo de dios, aunque Naruto lo sabía mejor, sabía que estar orgulloso de uno mismo era mayor que tener orgullo en el poder de uno, ya que el orgullo en el poder de uno conducía a la arrogancia y posiblemente a la muerte pero aún así tuvo que arrastrarse por las calles buscando algo que hacer, no había matado a nadie todavía, no tenía ningún propósito de matar a nadie, sin propósito no había necesidad de hacer nada aunque las víctimas de Orochimaru, los que estaban encerrados en jaulas como animales en un zoológico, los mató porque incluso si pudieran escapar, aún habrían sido perseguidos sabía y eso es lo que odiaba, no tener un propósito que nadie necesitaba, cada uno a su alrededor tenía un propósito, nacer, vivir, morir ese era el propósito general de todas las cosas de la vida, también se aplicó a esa ecuación, pero es lo que hacen las personas antes de que eventualmente encuentren una desaparición prematura, el propósito de enfocar la vida de uno hacia algo que desean, la búsqueda de su sueño, algunas personas nunca lograron tal cosa, mientras que otros eventualmente ganan lo que estaban buscando Naruto no tenía ningún propósito, solo el ojo en la luna sin embargo, no sentía que fuera necesario para tal plan, se consideraba a sí mismo como un detalle menor del plan, ya sea que se tratara de pensamientos poco saludables sobre él o solo sobre su propia psique destruida, depende de la interpretación, recordó las palabras de la anciana que había conocido, como ella le contó la historia de los dos amantes y sus linternas mágicas, que si envejeces una linterna y cierras los ojos encontrarás lo que es más importante para ti, ya sea que sea lo que ella dijo que era verdad era de poca importancia, pero planteó una pregunta para él, infinito Tsukuyomi, que estaba aspirando de tal plan, quería traer la paz al obligarlo a someterse a él, sabía que la paz podía nunca se alcanzaría a través de las palabras y la comprensión o la cooperación, todas esas cosas traerían una solución temporal al problema, pero aún así, ¿por qué estaba buscando Tsukuyomi infinito, por qué estaba buscando el mundo de los sueños, que deseaba lograr o experimentar en su interior? El sueño no sabía la respuesta, estos pensamientos estaban más allá de él, no tenía la respuesta ni lo tendrá a menos que encontrara algo importante para él el Uzumaki había estado teniendo estos pensamientos extraños, un cierto anhelo por algo, al principio pensó que era mera lujuria y deseo, pero se sentía, más profundo que eso como si lo que estaba buscando estuviera a la vuelta de la esquina, algo importante para él, por supuesto, trató de negar tal cosa, creyendo que no era digno o no le molestaba tal cosa, se había perdido las oportunidades de la vida demasiadas veces como para saber que lo que deseas nunca se hace realidad, lo único que recibirías es la desesperación que acompaña ese sueño, perdió su oportunidad de vida cuando fue nombrado Hinshiki, perdió sus oportunidades de amor cuando se convirtió en Genin, perdió su oportunidad de felicidad cuando murió, todas estas oportunidades perdidas le pesaban mucho entonces se le ocurrió, Tsukuyomi infinito, quería llegar a ese mundo de sueños donde recuperaría lo que se había perdido y le había sido arrebatado, había pocas dudas de que el rubio la cara como si fuera maquillaje quería sentir, sentir de nuevo, felicidad, tristeza, ir a todos esos sentimientos, quería sentirlos de nuevo, eso era lo que quería, eso era lo que necesitaba no le importaba nada más que sentir, las circunstancias de perder sus emociones aún eran desconocidas para él, creía que el sello maldito en su brazo ayudaba un poco, quien alguna vez lo colocó sobre él debe haber sabido lo que estaban haciendo, probablemente lo sabía algo que no se suponía que debía hacer, Madara no colocó este sello sobre él, Madara nunca fue demasiado buena en finjutsu o huijutsu, este trabajo fue hecho por otro, pero nada le vino a la mente ya que Naruto nunca conoció a nadie que pudiera usar tal un sello avanzado en alguien, nunca se le ocurrió a nadie, necesitaba encontrar las respuestas, para sí mismo, a sus preguntas y al mismo tiempo tratar con su compañero, Akatsuki, y el asesino en busca de su cabeza especialmente Konoha, lo querían en el suelo y su sangre para cubrir la tierra, ya había matado a dos de sus shinobi, dos de sus amigos de su vida anterior, no tenía reparos en matarlos, si era para más sello of the moon, entonces que así sea, sin embargo, necesitaba más poder, todavía no estaba al nivel de Madara, incluso con Kami y Yonanayo Madara aún podía derrotarlo, aunque Naruto aún podría darle un momento difícil, necesitaba más poder, no tenía mucho tiempo para nada, por el momento que estaba esperando órdenes de Nagato para otra misión a la que esperaba desesperadamente una, todavía necesitaba perseguir al traidor en el Akatsuki, ya tenía una buena idea de quién era, ya había enviado a uno de sus clones creados, a partir del camillo Nanayo para hablar con Deidara y Sasori cuando quiso decir hablar, realmente significó abrirse paso en sus mentes y convertirlos en sus títeres para usar y utilizar Idan, Deidara que ya estaban bajo su hechizo Kisame, Sasori y Kakazu lo seguían debido a sus servicios, mientras que Conan seguía siendo el comodín entre ellos, ella era indefinidamente real a Nagato, no seguiría a Naruto con tanta facilidad, hablando de Conan, las cosas ciertamente habían sido, extrañas entre los dos, su relación era superior a la de los socios y más bien como buenos amigos, Naruto realmente no podía hacer amigos había tensión entre los dos, aunque de qué tipo de tensión no tenía idea, entendía que había al menos atracción física entre los dos, eso era seguro para él, en términos simples, ambos querían golpearse el uno al otro, aunque parecía como si realmente fuera por lujuria, Naruto no podía sentir nada por nadie, nunca lo intentó, simplemente había considerado a Conan como su juguete al principio, para jugar como quisiera manipular ella para hacer lo que él quería, pero para él sentía que había sentimientos diferentes, Conan sobre todo no era estúpido, entendía muy bien que no podía ser manipulada fácilmente, después de todo, había pasado todo ese tiempo con Obito, una mente maestra en el control del mente humana, siempre podía controlarla con Kami y Yonanayo eso ciertamente sería más fácil, pero por alguna razón, por alguna razón inexplicable, no quería, Naruto era una persona que cuando se le ocurría un pensamiento, haría todo lo que estuviera en su poder para lograr ese pensamiento, era como un pibullo, determinado hasta el final, se aseguraría de que todo lo que hiciera se hiciera realidad como si fuera un sueño, tal vez esto fuera consolador de su parte, la autoestima ya que la mente humana era a veces lo más difícil de entender pero Conan, no sentía que debería hacerle nada, ella todavía era como una flor, inocente y pura hasta que sus pétalos se marchitan y mueren, sin embargo, la mujer de cabello azul todavía tenía pétalos sobre su flor, simplemente no podía explicarlo, todavía no sentía nada, pero esta restricción suya estaba desgarrándose en su mente como si un animal enjaulado mordiera sus barras, no lo sabía, esa mujer estaba entre los seres más difíciles. Él se había encontrado, ella era resbaladiza como una anguila y nunca conociste sus pensamientos como un animal rápido, ella se parecía mucho a él en ese sentido, luego sintió una presencia, sus poderes sensoriales actuando, podía sentir las grandes y frías reservas de chakra de Conan, también podía sentir que su chakra y su cuerpo se habían ajustado completamente al regalo que le dio, ahora era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera usarlo sin restricciones, con su chakra uzumaki que él le había dado y las células fuertes que debería poder adaptarse a la nueva adición de chakra con poco o ningún problema y, por supuesto, sus niveles habían aumentado pero aún no se había dado cuenta, se preguntaba cuánto tiempo le tomaría a ella despertar el poder latente en su cuerpo. No importaba, el poder que le dio debería ser más que solo por favor, solo podría enojarla. Luego la vio, caminando por el pueblo habiendo olvidado su capa de Akatsuki, aunque ella llevaba su flor de papel en el pelo y los clips que le había comprado como regalo de cumpleaños y la luz de las linternas solo parecía brillar en su palidez. La piel que le daba esta mirada radiante y su sombra de ojos agregaba un nivel de encanto que Naruto aún no había visto con todo, era una vista hermosa para la vista. Al igual que las veces antes de que ella buscará por el pueblo, posiblemente buscando recuerdos para recordar su tiempo en Taki, la vista de alguna manera le dolió el corazón, ya que pronto tendrían que partir para su próxima misión, Ida ni Kakazu ya se habían ido a su propia misión dejando a Naruto y Conan solo Sentaki, aunque sería cuestión de tiempo hasta que la aldea descubriera que Riyo Kaze estaba entre ellos, el infame Shinobi ya estaba haciendo todo lo posible para no ser identificado entre la población, también era demasiado molesto, tener civiles que intentan matarte por la recompensa de su cabeza, cuando no saben la cantidad de poder que él ordenó. Se dio cuenta de que el sol se pondría pronto y que estaba creando una neblina rojiza en el cielo, las nupes eran de color naranja rojizo y el sol había perdido gran parte de su brillo, era realmente una belleza para la vista, era extraño, nunca se tomó el tiempo de ver la puesta de sol, estaba demasiado preocupado con la dominación mundial como para molestarse, pero desde que dejó el cementerio de las montañas vio el mundo con una nueva luz, una nueva cara. A veces se preguntaba si Infinite Tsukuyomi era la elección correcta, recordó en la Tierra de las Olas cuando un viejo traficante de armas le dio pocas palabras simples, pero las palabras fueron mezcladas con una sabiduría que solo unos pocos han dicho antes, tal vez, tal vez, tal vez, había otra manera, tal vez que la humanidad no estaba maldecida para odiarse mutuamente como se lo hizo creer, tal vez el mundo no podría haberse obligado a lograr la paz y la comprensión, pero aún así, a sus ojos, todo lo que podía ver era el odio que estaba infectando al mundo y destruyendo vidas todavía se necesitaría mucho más para traer la paz al mundo que solo actos de bondad al azar. Pero por ahora estaba contento de ver a Conan atravesar el pueblo mientras el festival todavía estaba afectado, ella tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba todas las perillas y las herramientas del juguete, las joyas y la ropa de colores brillantes, podía ver la expresión de entusiasmo en su rostro, cada movimiento muscular, los 42 músculos se movían en sincronía para formar una sonrisa podía ver que todo con su sharingan, las linternas que colgaban de las cuerdas agregaban una sensación de misterio y armonía al lugar, recordaba las palabras de la mujer nuevamente sobre las linternas, no le dolía probarlo, no lo hizo. Cree que le revelaría cualquier cosa. Entonces se le ocurrió una idea, una que requería dos personas sabía exactamente lo que iba a hacer y solo esperaba que Conan también lo disfrutara, lo que estaba a punto de hacer sería muy extraño para él, ya que hace un mes probablemente nunca haría algo como esto, pero interactuar con Conan le ha dado una nueva visión de la gente. A su alrededor, más específicamente Conan, ella se parecía mucho a él, ambos mantenían sus pensamientos reprimidos con Conan, lo mismo ocurre con sus emociones, no tener emoción para reprimir ese factor no se aplicaba al hombre de cabello rubio, eran calmados y estoicos, nunca traicionando nada en sus caras, y no se preocupaban por los asuntos de los demás, creyendo que no era asunto suyo aunque Conan era mucho más empático con los demás, a Naruto no le importaba. Entonces, tomando medidas, Naruto caminó hacia Conan, lentamente para no asustarla. Conan sintió una presencia acercándose a ella por detrás, ella había sentido esta presencia antes, había estado viajando con ella durante meses, conocía el sentimiento demasiado bien, no significaba su daño de ese tipo, la persona en pregunta, era un hombre, un hombre amable cuando quiere ser o necesita ser él sobre todo era una pregunta para ella, una pregunta que necesitaba ser respondida, para desentrañar todos los secretos sobre él era como un gato, curiosa por todo lo que la rodeaba, y su curiosidad por el hombre era innegable. Luego se dio la vuelta para encontrar a su compañero Akatsuki, Riyokaze, o por su verdadero nombre, Naruto Uzumaki un ex ninja de Konoha y un ex Hinshiki de la bestia de cola más fuerte, el Kibin Oiko, un zorro que era tan poderoso que incluso el Shodai Miokage se estremeció al enfrentar a la bestia en la batalla Naruto era uno de los hombres más fuertes que había conocido, y uno de los más evasivos, el hombre era un secreto de dos patas, todas sus acciones se hicieron para mejorar y prepararse, llevaba un velo de mentiras y engaños que podría encantar a cualquiera, él y su lengua plateada eran sobre todo, lo más agudo de su persona. Conan. Dijo Naruto con la cara seria pero lo que era interesante de la cara, ya que los ojos de Naruto no estaban entrecerrados, como solían ser, dándole una mirada aburrida en su cara donde quiera que fuera esta vez parecía genuinamente interesado en algo, que era como el fin del mundo para Conan deseo preguntarte algo. Su mente volviendo a la realidad, registró sus palabras y sus labios en movimiento, mientras tomaba en cuenta lo que él quería. ¿Y eso puede ser? Preguntó Conan con cuidado, ya que la mayoría de las veces cuando Naruto preguntaba algo, básicamente le pedía que se sometiera a un experimento para aumentar el poder en su cuerpo y otras cosas. Es el último día de este festival, el festival Ikirantan, linterna espiritual. Deseo extender una cortesía para pedirte que te unas a mí mientras salgo al lago para participar en sus costumbres, creo que sería mejor tener compañía, viendo como todas estas personas se divierten con sus seres queridos y amigos mientras pierden su tiempo en payasadas vulgares y actividades despectivas. Dijo Naruto inexpresivamente mientras miraba por encima del hombro para ver a la gente divirtiéndose juntos, y disfrutando de la compañía de los demás, el acto fue surrealista para Naruto ya que, nunca había participado en tal cosa antes, también afirman que el festival es mucho más mágico cuando se disfruta con el cónyuge, y dado que eres el único que está en el pueblo al que me he conectado a nivel emocional. Todo lo que tienes que decir es, ¿quieres unirte a mí? Dijo Conan con una pequeña sonrisa, cuando se trataba de ciertas cosas, Ri nunca fue la persona adecuada para el trabajo Naruto, exhaló un suspiro de exasperación por lo que acababa de decir, la gente generalmente le pedía a él que se uniera a ellos, nunca extendió la misma generosidad. Gracias, nos vemos en los muelles, dentro de dos horas. Habrá una góndola esperándote allí, sabrás cuál es, porque yo estaré allí. Dijo Naruto inclinándose levemente y saliendo con una ceja crispada, molesto, molesto consigo mismo, mientras tomaba un simple gesto y lo alargaba demasiado nunca vio la sonrisa de Conan crecer un poco más, tal vez Ri no era tanto una máquina como ella pensaba podía ser compasivo cuando quería serlo y sin saberlo. Era la oscuridad, las estrellas estaban bloqueadas por las nubes y su luz respectiva se perdió para todos, en la noche oscura, la luna se hería, brillando con su luz pálida en el mundo, su aura oscura y fría, sólo unos pocos podían comprender el tamaño de la luna y el ojo que brilla sobre ella. En un edificio alto en Amegakure que pertenecía a una persona que se había infiltrado en la aldea muchas veces, la lluvia golpeaba fuertemente contra el metal de la torre, casi similar a los tambores de guerra que se lanzaban a la batalla, dentro de la torre había una atmósfera fría. Eran líquidas y podías ver claramente tu cálido aliento. Había seis sillas dentro de la habitación que rodeaban una mesa, la luz tenue no revelaba nada, pero las siluetas de las personas en la habitación, todas parecían bastante serias, ya que este no era un momento para bromear aunque alguien tuvo la amabilidad de traer un pastel de frutas para la reunión. Amigos, asesinos, perra. Dijo una de las figuras que no estaba sentada en la silla mirando una serie de televisores con fotos y gráficos, muchas de las fotos eran de un hombre de cabello rubio con ojos rojos como la sangre. Jódete tú también. Dijo otra de las figuras que sonaba femenina y con un cuerpo femenino. Como pueden ver aquí, las muertes de Riyokaze, están muy por debajo de las proyecciones. Saben que las expectativas acumuladas aquí no están bastante cumpliendo dichas expectativas, como vi lo más extraño, fue algo brillante. Día soleado y estaba disfrutando de lo que la vida tenía para ofrecer y luego vi a Riyokaze caminando por Takigakure o estaba saltando a través de Takigakure, no importa, nunca lo recuerdo, con la cabeza todavía sobre sus hombros. Entonces pensé yo mismo, eso no puede ser, debería estar muerto, pero luego pensé, tal vez sea alguien con la cara de Riyokaze. Dijo el hombre sarcásticamente aún mirando las pantallas de televisión hablando de una manera alegre. Realmente vamos a tener que cambiar esto, porque ves ese reloj. Dijo el hombre señalando un reloj al que todas las figuras volvieron la cabeza al mirarlo marcar sus manos en diferentes números. Ese reloj representa la cantidad de tiempo Riy ha estado disfrutando de su vida. Y puedo decirte esto, ha hecho algunas cosas muy malas de las que su madre no estaría orgullosa. Entonces la figura encendió la luz, revelando las figuras a todos. Una de las personas que era la mujer entre ellos era delgada y linda con una apariencia juvenil, tenía el cabello rubio peinado hacia atrás con dos largos mechones diseñados en antenas distintivas que apuntaban hacia atrás parecía tener poco más de 20 años con ojos verdes vívidos con una ligera capa de lápiz labial, tenía una figura de reloj de arena que la mayoría de las mujeres mutilaba y que podía hacer que los hombres babearan a la vista. Llevaba guantes negros de ópera con puntas en los nudillos y pantalones largos de cuero ajustados, zapatos de tacón negro en los que podía caminar fácilmente. Llevaba una chaqueta antibalas como Gakure en la que llevaba un bikini de cuero debajo y tenía un tatuaje. Para el kanji por violencia y una cadena de gargantilla con picos envuelta alrededor de su cuello esta persona era ninfu volupto. Otro era un hombre delgado y delgado con cabello brillante, hasta los hombros, rojo peinado en espigas pegadas hacia atrás con el pico de una viuda y pequeñas cejas los brillantes ojos verde esmeralda y el tatuaje en forma de lágrima invertida debajo de cada ojo. Era un chaleco antibalas una Gakure pero sin las sombreras y el cuello llevaba sandalias rojas de ninja con pantalones realmente anchos que se caían en la parte posterior, llevaba una faja naranja alrededor de su cintura y una chaqueta naranja sobre su chaleco antibalas y una bufanda amarilla irregular con rayas amarillas oscuras alrededor de su cuello y también llevaba una muñeca roja calentadores este hombre se llamaba yaquero. Otro era un hombre enorme, fácilmente el más alto de la habitación él creía que medía 6 pies y 8 pulgadas de alto, lo que lo convertía en un gigante para quien lo mirara, llevaba una chaqueta de cuero negro que de alguna manera podría ajustarse a él y, sin embargo, mostrar su músculo debajo llevaba pantalones negros con grandes botas negras y guantes de cuero junto con una máscara para ocultar su rostro al que era sensible, su máscara era ceñida y tenía marcas blancas. Debajo de la máscara tenía rasgos muy angulosos pero fuertes con una barbilla cuadrada, nariz recta y pómulos afilados tenía los ojos azules y una pequeña ceja con cabello castaño que estaba peinado hacia atrás en espigas extrañas y desordenadas. Este hombre, un ninja desaparecido en los libros de bingo por crímenes de matar a sus camaradas, simplemente se llamaba Ametsu. Uno de los otros hombres era un hombre alto con cabello rubio platino, usado con dos largos mechones que enmarcaban los lados de su rostro, tenía grandes ojos y gafas de color verde brillante actualmente. Llevaba la chaqueta antibalas perteneciente a Oshigakure, una de las aldeas más pequeñas y débiles del mundo que llama a su líder Oshikage, una mera formalidad que bastardice el título de Kage, no tenían un Kage verdadero y nunca lo tendrán. También llevaba una larga vaca blanca de laboratorio con una flor clavada en la solapa y sandalias en sus pies. Este hombre simplemente se llamaba Otaku. Y la última persona parecía ser la más joven de la habitación y ciertamente era la más pequeña tenía los ojos brillantes de color aguamarina, aunque solo el izquierdo era visible y el derecho estaba cubierto por un flequillo largo en capas, su cabello era de color azul acero con su flequillo derecho cubriendo el lado derecho completo de su cara, alcanzando su barbilla mientras él tenía flequillo más pequeño en el lado izquierdo de la cara que no le cubría los ojos llevaba una chaqueta antibalas Takigakure con capucha, usaba calentadores que le llegaban hasta el codo y un simple par de jeans y sandalias, de todos ellos parecía el más aburrido el joven se llamaba Hakunen Furui. Si bien la persona frente a la televisión era un hombre con rasgos elegantes, su rostro era bastante femenino, ya que podría confundirse con una niña su cabello era largo hasta los hombros y rosa con volantes y ojos azules. Actualmente llevaba una chaqueta antibalas Konoha con una faja rosa alrededor de su cintura y una camisa verde de manga corta, llevaba guantes negros manchados de rosa y una solapa sobre ambas piernas, tenía un tatuaje de flores en toda la longitud de su brazo derecho, usaba sandalias básicas de ninja y tenía la banda para la cabeza Konoha en la frente. La persona en la habitación estaba entre las más peligrosas y se llamaba Togebusu. Ahora, como saben, todos nos hemos reunido bajo un solo enemigo común. Él ya fue derrotado, Sojeki y Merdi. Dijo Toge mientras caminaba hacia la mesa y tomaba un trozo del pastel de frutas, todos estaban un poco nerviosos alrededor del hombre de cabello rosado, su estado de ánimo era grave y sus ojos se entrecerraron cuando vieron al hombre comer el pastel de frutas HMM, este pastel de frutas es delicioso. Ahora, realmente tenemos que arreglar las cosas. Continuó Toge mientras se volvía hacia Otaku, el hombre con gafas en la habitación y cuando me refiero a nosotros, me refiero a ti. Verás, mis pajaritos me han susurrado al oído que no estás haciendo nada, nada en absoluto, ni siquiera has visto a Ri y has hecho muy, poco para ayudarme. Nuestra, cruzada como se la puede llamar. Bueno, la probabilidad de que conozca a Ri solo aumentaría si rastreara sus movimientos y analizara sus pasos. Dijo Otaku, nervioso y nervioso con sus lentes un poco en presencia del hombre de cabello rosado, debería ser capaz de inventar un dispositivo para contener a Ri, sería el curso de acción más útil, podría inventar un dispositivo específicamente para, pero Toge lo interrumpió con una sonrisa burlona. Beso Otaku, soy el tipo con el dinero y el kunai. Dijo Toge mientras se acercaba a la cara de Otaku y sostenía el kunai contra su garganta listo para cortarlo y permitir que su sangre manchara el piso entonces Toge se apartó de Otaku y pulió su kunai y ya ves, cuando Danzo te contrata para matar a Ri y o Kaze, cállate la boca y mata a Ri y o Kaze. Ahora bien, ¿tienes algo más que contribuir? Otaku sacudió la cabeza mientras el sudor le corría por el cuello ante la peligrosa aura que Toge proyectaba, nunca había conocido a un hombre tan tranquilo como un océano sereno y tan peligroso como una vorágine. Toge Busuno era alguien con quien se pudiera jugar tan fácilmente sin embargo, nunca supo que la pregunta de Toge era literal. No lo creo. Dijo el hombre de cabello rosado mientras empujaba la silla de Otaku por una ventana y hacia las calles de Amegakure donde estaba gritando hasta su muerte, cuando aterrizó muchas personas que caminaban gritando de horror y miedo ante lo que acababan de ver. Un hombre que tiene partes corporales y huesos que yace en el suelo y que sus huesos sobresalen de su piel y su cráneo literalmente se aplastó cuando la sangre y la materia cerebral cubrieron el suelo. En otra parte de Amegakure, Pine estaba de pie sobre el pueblo inspeccionando todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor usando su lluvia perceptiva, sintió una perturbación hacia el este donde giró la cabeza, pudo sentir que alguien estaba cayendo al suelo antes de perder la firma del chakra, lo que significaba que estaba muerto. El líder de la Katsuki entrecerró los ojos ante lo que estaba sucediendo, tendría que investigarlo más tarde. De vuelta en la base, Toge estaba disfrutando el pastel de frutas y no estaba molesto por lo que acababa de hacer, mientras que los que lo rodeaban sudaban y se mordían los labios por miedo al hombre. HMM, como dije, este pastel de frutas es realmente bueno, ¿quién lo trajo? Preguntó el hombre de cabello rosado mientras el gigante enmascarado en la habitación levantaba la mano para responder la pregunta y, gracias por eso, ¿alguien quiere una pieza? Preguntó Toge mientras agitaba las manos esperando que alguien respondiera la pregunta no, muy mal, bueno, más para mí. Ahora sal, mata a Riyo Kaze, no es tan difícil en realidad, y toma la puerta a tu izquierda al salir y no toques nada que a Danzosama le guste para mantener limpias sus bases. Dijo Toge mientras volvía a mirar las pantallas de televisión y a Kedo, Ninfu y Hakunen salieron de la habitación siguiendo las instrucciones de Toge. Sin embargo, Amechu permaneció firmemente plantado en su asiento con los brazos cruzados y solo miró a Toge sin ningún indicio de miedo o intimidación. Amechu era la única persona en la habitación que no tenía miedo del hombre de cabello rosado y que no le molestaba su despiadada racha. Bueno, vas a ir a alguna parte. Cuestionó Toge mientras se volvía hacia Amechu, que lo miraba fijamente. No, él viene por ti ahora, y cuando llegue aquí, te traeré su cadáver. Dijo Amechu mientras se levantaba de la silla y se ponía de pie, donde se alzaba fácilmente sobre Toge, que simplemente sonreía al gigante. Entonces tú, siéntate y espera. Dijo Amechu que parecía molesto cuando empujó a Toge a una silla que cruza las piernas y los brazos y dijo que sería divertido. Mientras Amechu caminaba hacia el agujero en la ventana y lo miraba, escaneaba el pueblo. Ntakigakure, la noche estaba completamente en las aguas y ríos, cascadas y arroyos. El gran árbol en el centro del pueblo estaba de pie, alto y orgulloso, penetraba poca luz a través del árbol, pero no importaba la luz provenía de las muchas linternas que se lanzaban al aire. Era alrededor de la época en que las linternas volaban en el aire salpicando el pueblo con su vida. Fue alrededor de esta época, una hermosa mujer de cabello azul que llevaba un kimono azul florido con una flor de papel en el pelo y pinzas de pelo azul escamadas que parecen flores se dirigía a los muelles donde su pareja la estaba esperando. De hecho, estaba un poco nerviosa, ya que nunca antes había hecho algo así en su vida, esto podría considerarse una cita, pero tampoco parecía una. Sus brillantes ojos ambarinos brillaron en la noche y su visión se aclaró y vio al hombre que la estaba esperando el guapo rubio con una capa negra que apenas era visible si no fuera por sus brillantes ojos rojos y las luces en el muelle. Lo hiciste. Dijo Naruto mientras atrapaba a Conan en su mira él observó su apariencia y quedó atónito por lo que vio llevaba un kimono encantador al que había traído para la ocasión, se ajustaba a la forma, permitiéndole a cualquiera sus curvas y activos casi perfectos, no se parecía en nada a lo que él imaginaba que sería solo había una cierta sensación de serenidad de ella, esta presencia calmante que ella ordenó, fue asombroso, este ángel antes que él, era Conan. Su mente volvió a la realidad cuando la tomó de la mano y la vio en la góndola, lo cual era extraño, ya que cuando se conocieron, ella nunca le habría permitido hacer algo así, considerándose independiente, sin necesidad de ninguna ayuda. El tipo hubo un cambio entre los dos, que ellos mismos pueden no haber visto, se influenciaban entre sí de formas que no requerían palabras, tal vez. Cuando Conan se sentó en la góndola, notó dos linternas a ambos lados de ri, levantó una ceja un poco en cuestión de las linternas, pero decidió no expresar sus preguntas y mantener el estado de ánimo, sabía que el rubio tenía algo en mente y como si pudiera lastimar a alguien con linternas. Naruto agarró los remos de la góndola y comenzó a remar el bote hacia las aguas de Takigakure en silencio y con gracia, apenas perturbando el agua o la vida que estaba protegida debajo, como los peces observó como las personas se reunían en las orillas del agua listas para encender sus linternas para el festival y disfrutar de esta noche ahora sabía para qué eran las linternas, pensó que recordaba a ri diciendo que los festivales eran estúpidos, pero tal vez él se suavizó y se tragó su orgullo. Pasaría algún tiempo hasta que Naruto supiera que habían llegado a su destino ya que el lago era enorme y, a la velocidad con la que viajaban, tomaría algún tiempo, por lo que cayó en el suave abrazo del descanso, siempre con una sonrisa en su rostro cuando llegaron, sintió un pequeño empujón que la despertaba de su sueño donde vio a su compañero de cabello rubio mirándola ella sonrió un poco más al ver su rostro y se ajustó rápidamente de la somnolencia que venía con el sueño. Entonces dime, ¿por qué decidiste secuestrarme esta noche? Habló Conan con una pequeña sonrisa ante la leve e inesperada descaro que estaba mostrando Naruto solo sonrió en respuesta. Solo sentí que, no sé realmente, simplemente, bueno, no quería estar solo, que quería compartir esta experiencia con alguien. Dijo el rubio tratando de encontrar las palabras correctas mientras miraba hacia el agua y vio gente reuniendo sus linternas para su festival. Estaba caminando por el pueblo y escuché las historias de personas que traían a otros al lago para pasar tiempo con las personas que les importan, sabes que no soy bueno para expresar cómo me siento a través de mi cuerpo. O palabras, pero esta es solo una forma de decir que, me preocupo por ti. Dijo Naruto, sin una sonrisa forzada, algo que Conan sabía que no era falso, tal vez solo me he sentido así el uno por el otro, y cuando se fueron sentí que no había nadie que pudiera llenar el vacío, hasta que llegaste. Los ojos de Conan parecían brillar un poco más ante las incómodas palabras de su compañero. Luego vio a Naruto entregarle una de las linternas donde la colocó suavemente en sus manos. Bueno, gracias por las palabras y la linterna, pero a qué esperas que haga con eso. Cuestionó Conan con una sonrisa en respuesta, Naruto señaló la punta de su dedo donde apareció una pequeña chispa de llamas, colocó su mano en su linterna y la encendió brillando intensamente en la noche, las llamas brillaban a través del papel. Bueno, dicen que si sostienes una linterna y cierras los ojos, verás lo que es importante para ti, no estoy seguro de si funciona pero, sus palabras se interrumpieron después de eso, mientras él miró fijamente a la linterna luego hizo un gesto a Conan para que le entregara la suya, donde también encendió rápidamente su linterna. Así que cierra los ojos. Declaró Conan a lo que Naruto asintió y ambos cerraron sus párpados y la oscuridad fue todo lo que pudieron ver, ambos se preguntaban que verían, Conan especialmente mientras Naruto aún era escéptico sobre el asunto. Así que se sentó allí, sosteniendo la linterna, por minutos no hizo nada más que sentarse en el bote con la linterna roja en la mano no podía sentir nada, ni el viento en su rostro ni el olor del lago, simplemente se sentó allí esperando que algo le hablara. Pero no había nada, ni imagen, ni signo, ni símbolo o camino, no vio nada, continuó sentado allí había cedido a la esperanza y eso era una tontería de su parte, pero la esperanza era algo fuerte que ni siquiera él podía entender solo esperaba encontrar algo, lo que era importante para él, pero no podía ver nada, nada, nada estaba arañando su mente, la desesperación de ceder a la esperanza, estaba picando y retorciéndose dentro de su mente y no podía deshacerse de ella era tan tonto, pensó que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal pero luego llegó una respuesta más lógica, no había nada importante para él. Abrió los ojos para ver una dulce sonrisa en el rostro de Conan con los ojos de ella aún cerrados, esa era toda la prueba que necesitaba para saber que realmente no había nada importante para él le importaba Conan, tal vez no tanto como Madara, pero era importante para él. ¿Era lo que ella estaba experimentando importante para ella? ¿Vivió su vida sin ningún propósito? Él, él, ¿había algo importante para él, nada que le importara o quisiera que atesoraba más que nada? Al principio pensó que vería el infinito Tsukuyomi, el plan del ojo de la luna, consideró que eso era importante para él, pero era todo lo que pensaba falso, era el infinito Tsukuyomi lo que era importante para él, o no lo era. ¿Qué estaba tratando de lograr si hacía algo que no era importante para él? ¿Por qué estaba haciendo las cosas que haría? ¿Por algo que él consideraba sin importancia justo lo que estaba anhelando? ¿Qué necesitaba él? Miró a Conan nuevamente y solo podía preguntarse qué estaba viendo, supongo que la anciana tenía razón, cuando sostenías la linterna verías lo más importante para ti, exactamente cuál era exactamente el sueño de Conan, lo que era importante para ella, podía verlo con los ojos y sentirlo en los huesos lo que más le importaba no le traería más que alegría, si lo que estaba viendo era hacerla feliz, lo que él solo podía desear para ella era ser feliz al ver su sonrisa, fue como si esta sensación de euforía se apoderara de él, no una sonrisa falsa o forzada para escapar de las situaciones, sino una verdadera, una que era instinto y no actuaba pero luego recordó, sintió algo, al principio pensó que era solo el truco de la mente, pero era tan real como la góndola en la que estaba sentado y la sangre bombeando a través de él. Sin previo aviso y sin saberlo, los ojos Sharingan de Naruto comenzaron a transformarse en su manjeki Sharingan eterno, sus ojos pronto comenzaron a sangrar cuando los orbes en sus órbitas comenzaron a temblar salvaje y violentamente, revoloteando de un lado a otro, casi parecía que estaba en este tranceas pero con cada segundo, sus ojos se convulsionaban cada vez más rápido, cada vez más sangraba con cada segundo que su sangre manchaba sus mejillas y respiraba con voz ronca, lo que sentía era más doloroso que cualquier cosa que había sentido su cuerpo temblaba por la sobrecarga que estaba sintiendo y sus ojos se pusieron inyectados de sangre y de un rojo brillante por todas partes, y finalmente se detuvo, de repente sus ojos dejaron de temblar y su cuerpo dejó de convulsionarse y sus ojos ya no estaban sangrando luego se agarró los costados de la cabeza y sus ojos estaban muy abiertos y su cuerpo estaba sudando. ¿Qué, pero eso no puede cómo? Pensó Naruto mientras unas 56 preguntas pasaban por su mente y luego se limpió la sangre en las mejillas con la manga de su capa, sumergiéndola en un líquido rojo que brillaba a la luz. Luego se volvió hacia el lado de la góndola y sumergió su mano enguantada en el agua y limpió cualquier rastro de sangre mientras sus ojos volvían a su estado original, no tan inyectados en sangre y ahora apareciendo como su sharingan regular. También se limpió la manga con el agua expulsando la sangre y, por supuesto, mojándolo aunque probablemente no debería haber hecho eso si yo fuera él. Luego volvió a tomar su linterna y cerró los ojos, debía saber si era verdad y lo vio, lo que era más importante para él, era suave, gentil, melancólico, con un toque de nostalgia pero con una gracia amorosa que solo unas pocas cosas en el mundo poseían se sobresaltó de la imagen en su cabeza y tenía una expresión de sorpresa en su rostro, lo que vio, ¿era real? Esas imágenes, las que se formaron antes no eran más claras, tenían sentido para él, se preguntó que eran, sentían que pertenecían a otro de un mundo diferente, y había otras imágenes entre ellas. Colocó la linterna a un lado y se cubrió la cara con las manos, recordando lo que le acababa de pasar, mientras Conan todavía disfrutaba del sueño de ella. Fuego. Pensó Naruto, eso era todo lo que podía recordar, fuego y había alguien, en el fuego, una mujer, no un hombre, ella estaba caminando a través de él, sin quemar eso fue lo que vio en la linterna pero también sabía que era, tal vez. Conan abrió los ojos lentamente, lo que había visto podía iluminar cualquier corazón lo primero que vio al abrir los ojos fue a Rey con la cara en las manos y Conan sabía que algo había afectado al shinobi rubio, no estaba en su rostro y no lo retrató en su cuerpo, ella solo sabía algo estaba mal y algo lo estaba molestando. Conan se acercó al hombre y le tomó la mejilla derecha con la mano, creyendo que las palabras no lo consolarían, en lugar de que él reflexionara y apartara sus avances de comodidad, en lugar de eso agarró su mano con fuerza y la acomodó en su mano, aceptando sus signos. De consuelo, cerró los ojos al sentir su mano suave contra su mejilla, cálida y brillante al tacto, lo que había visto, no sabía que pensar o sentir al respecto, si podía sentirlo era tan confuso para él que casi parecía que su mente se había cerrado pero había pocas cosas que eran ciertas para él, la mano cálida que ahuecaba su rostro y la mujer a la que pertenecía. En ese momento, la gente de Takigakure estaba soltando sus linternas sobre el lago, creando pequeñas luces a su alrededor, creando el ambiente de total paz y tranquilidad, algunos desearían que este momento durara para siempre, Naruto deseaba que este momento durara para siempre, el entorno mágico que lo rodeaba tranquilizaba su espíritu, su aura neutral se desvanecía lentamente con cada segundo mientras miraba las linternas y la mano de Conan en su mejilla lo que había visto, negaba todo por lo que estaba trabajando y esperaba lograrlo. Cada imagen que vio era perfecta y podía recordarlas como si fueran su mejor recuerdo. Esa mujer pensó Naruto sus pensamientos eran torbellinos, su mente era un laberinto, la mujer frente a él, sentía algo por ella él mismo no entendía los sentimientos, casi lo hizo querer entrar en pánico pero cuando Conan se le reveló, dejando caer los escudos que había colocado a su alrededor, era todo lo que él quería en una persona, lo que a veces la convertía en la persona más irritante del mundo, aunque nunca mostraría tanta molestia. La mujer con la que había estado pasando el tiempo era misteriosa, durante sus pequeños momentos, la había visto crecer y superarse a sí misma, ella siempre se mantuvo fuerte sin importar lo que le sucediera, pero eran los pequeños momentos que disfrutaba, cuando él hizo todo lo posible por ayudarla, durante sus momentos de inquietud la consolaba, le conseguía cosas que ella no podía conseguir, y estaba agradecida por ello y ahora, ahora ella era la que lo consolaba. Mirándola a los ojos no pudo ver mala voluntad o molestia en ello solo preocupación por él y preocupación por su bienestar, pero había algo más en esos ojos suyos, un calor que no había visto en ningún otro lado, ni siquiera en aquellos que afirmaban que se preocupaban por él, no sabía que era. Pero solo podía desear que la gente de Konoha lo hubiera mirado así, como si su cuerpo estuviera actuando solo, se acercó a la mujer frente a él, el cuerpo de Conan no pudo reaccionar a lo que estaba haciendo, ella solo podía mirar mientras el hombre se acercaba podía sentir su cálido aliento en su rostro y estaba fascinada por sus ojos, que cambiaron del rojo sangre al azul magnífico, ella también se encontró inclinándose más cerca de su cuerpo las linternas en el cielo y deslizándose sobre el agua coincidían con la euforía de las dos personas, proporcionando la luz suficiente para hacer que la escena sea romántica. Y finalmente presionaron sus labios juntos e instantáneamente sus ojos se cerraron mientras disfrutaban del sabor de los otros labios, y se besaron con fuerza la mano de Conan todavía estaba en la mejilla de Naruto y su otra mano vacía recorrió el pecho del hombre rubio sintiendo el músculo duro debajo de la capa negra, mientras el hombre deslizaba sus manos sobre su cuerpo colocando una en la parte baja de su espalda y la otra en su mejilla. El beso fue suave, gentil y lento la acción fue un simple ejemplo de sus sentimientos o fue lujuria? Realmente no importó por el momento, ya que los dos solo estaban disfrutando de su casto beso, pero no duró mucho mientras los deseos primarios de Conan fluían a través de ella queriendo más del hombre de cabello rubio, Conan tomó su labio inferior en su boca y comenzó a succionarlo suavemente, provocando un suave gemido del rubio estaba entrenado para resistir cualquier tipo de tortura, pero para él, el placer era un mundo completamente diferente. Sus manos, que no permanecían inactivas, comenzaron a deslizarse alrededor del cuerpo de la mujer, acercándose cada vez más hacia el trasero de la mujer, antes de agarrar sus nalgas, lo que a su vez hizo que la mujer jadeara un poco ante la acción, antes de ser levantada y plantada firmemente sobre ella. El regazo de su compañero, donde podía sentir el bulto grande y creciente en sus pantalones empujándola en ciertos lugares. Naruto luego atacó su cuello, mordisqueándolo suavemente, haciéndola gemir suavemente ante los relámpagos como toques, mientras le pasaba los dedos por el cabello dorado, masajeándole el cuero cabelludo con los dedos que encontró la suave tela de los vendajes que sujetaban su puntiaguda cola de caballo en su lugar, tiró de los vendajes muy suavemente hasta que liberaron la melena salvaje de sus acabíos, haciendo que su cabello se deshilache, dándole al hombre una apariencia más bestial. Su mente estaba nublada por la lujuria por las acciones del hombre que ella misma no estaba pensando con claridad o lo que realmente estaba sucediendo, aparte de las sensaciones que sentía, efímeras y amorosas. Luego sintió la faja atada alrededor de su cintura, sosteniendo su kimono en su lugar, aflojándose luego, sus pechos desnudos salieron, permitiendo que el mundo los vislumbrara en todo su esplendor, podía sentir el aire frío a su alrededor, tocar su piel, alegrarla, su mente estaba nublada, incapaz de formar pensamientos coherentes. Sin embargo, solo había un pensamiento que la atravesaba en este momento, de un hombre con cabello naranja y ojos marrones su mente reaccionando a lo que estaba sucediendo encontró nada menos que el hombre rubio Naruto Uzumaki a punto de desnudarla, si, estaba a punto de tener relaciones sexuales con Naruto Uzumaki su sentido lógico golpeándola, se apartó de él antes de que él pudiera hacer el acto. Cuando Naruto sintió que el calor de su compañero lo dejaba, sus ojos se abrieron de golpe para ver a Conan de espaldas a él, arreglándole el kimono, no pudo ver su rostro pero solo pudo sentir el ceño fruncido, peinó su mano a través de su de nuevo el pelo y podía sentir los mechones sueltos de su cabello ahora suelto colgando de sus hombros. En ese momento se estaba reprendiendo mentalmente, como podía ceder ante tal cosa, pero las imágenes que vio, no pudo evitar añorarlas, Dios se sintió como un tonto, esas imágenes, fue atrapado por sorpresa, por su intensidad pero en verdad, Conan, ella era la persona más irritante del mundo, porque, porque su sola presencia lo estaba haciendo sentir, las cosas que él pensaba que se habían perdido, aunque pequeñas, estaban allí, era repugnante y alegre al mismo tiempo. Tiempo, y por esas acciones había sentido un torrente que nunca antes había sentido, no era lujuria, no, era algo más profundo que eso, era como si un tsunami se hubiera estrellado sobre él, quería revivir esa experiencia. Conan estaba perdida, su amor perdido por Yaiko y su ansia por Naruto, bueno, ella no sabía que se sentía como si estuviera mirando a Naruto y Yaiko no podía explicarlo, ningún pensamiento fue capaz de describir lo que estaba sintiendo en ese momento en este momento, todo lo que quería hacer era encerrarse y nunca ver la luz del día. No hablemos de esto, dudo que las palabras ayuden en esta situación. Dijo Naruto mirando a Conan por un segundo antes de volver al agua, donde vio burbujas que subían a la superficie, lo que le hizo arquear una ceja, Conan asintió con la cabeza y decidió no decir nada. Antes de que algo pudiera hacer o decir algo, surgió algo del agua a su derecha, cuando Conan giró la cabeza, fue la anguidla gigante con la que Naruto y Idan habían luchado unos días antes, Naruto solo la miró con expresión aburrida, aunque la anguidla la apariencia había cambiado poco, su cara estaba muy desfigurada por el ataque de los respectivos ataques de Naruto y Idan. Rugió de ira y rabia porque tenía una mirada hambrienta en sus ojos, fue atraída por el aroma de la sangre de Naruto cuando se secó la manga con el agua cuando se limpió la sangre de la cara. Luego se lanzó hacia el dúo, más específicamente la rubia que estaba tratando de comer. Los aldeanos de Taki actualmente disfrutaban de las festividades, luego sintieron que algo chocaba contra la costa donde la gente se dispersaba sobre tratar de llegar a la fuente del accidente. Cuando llegaron, vieron el cuerpo de Unaji, la anguila gigante que había estado plagando sus aguas desde la fundación de su aldea, actualmente estaba tirada en el suelo con una mirada muerta en sus ojos. Hubo murmullos acerca de las personas que podrían haberle hecho algo así a los Unaji, mientras que otros aplaudían silenciosamente la muerte de la anguila. Desde su cuello, algo estaba pinchando y sobresaliendo antes de que una cuchilla negra perforara su piel y en un movimiento rápido decapicar a el cadáver de la anguila, la persona que estaba atrapada tropezó, bañada en saliva, fluidos gástricos y otros olores desagradables. La persona era Riyo Kaze, cuyo cabello vivo estaba cubierto de un ligero destello de no quiere saber. ¿Es ahora el momento adecuado para entregar un cursi de una sola línea? Preguntó Naruto mientras miraba a las personas que se tapaban la nariz para evadir los malos olores del interior de la anguila. Era primavera en Iden Leaz Village, de lo contrario, era un momento de descanso y recuperación a medida que se acercaba la época del verano, los árboles y las hojas que decoraban y salpicaban la aldea con su verde salvaje y madera marrón, ahora no eran más que radiantes y encantadores. Y sublime, la primavera era la temporada para acercarse a la vida y la diversión y la gente se estaba preparando para el próximo verano, por haber sentido sus efectos preliminares, principalmente clima cálido, vientos suaves y hojas que se aferraban firmemente a las ramas de los árboles que los sostenían. Casi como si una madre abrazara a su hijo. El pueblo de Leaz estaba experimentando un crecimiento económico y una prosperidad que no habían sentido en mucho tiempo, no desde la época de Yondaime o Kaze, Minato Namikaze actualmente, los niños rodaban y saltaban sobre montones y montones de flores frágiles y suaves, gritaban y gritaban con abyecta diversión y juventud. Los adultos se estaban abasteciendo de ropa de verano, como camisas y ropa suelta, además de comprar comida caliente que los ayudaría más adelante en sus aventuras, mientras que las caravanas que llevaban comida y dinero para apoyar a Konoha se abrían paso por las calles con sus conductores deportivos. Grandes sonrisas ante el alegre estado de ánimo del pueblo. Sin embargo, hoy fue un gran día, hoy, de alguna manera como el resto del mundo, Konoha estaba teniendo una celebración, el festival Teiki, Bambootre, dios de donde todos estos festivales surgieron, nadie tenía idea, cada día era motivo de celebración sin fin, posiblemente fue una forma de olvidar todo el odio que se levanta en el mundo y que las personas olviden sus preocupaciones y dejen atrás su pasado. Tsunade estaba mirando su pueblo, sus ojos marrones inspeccionando cada detalle de su pueblo, buscando cualquier falla o debilidad casi como un depredador, buscando presas no solo era un día de celebración y diversión, sino que también era el día en que un VIP, un hombre de suma importancia, venía a Konoha por negocios con la aldea, Tsunade no tuvo tiempo de entretener al delegado con su presencia. Ya que tenía que mantener el orden ya que este era el día en que la mayoría de los civiles se emborracharía y se volvería salvaje, además de ese trágico aniversario, este era el día en que la gente celebraría más. Por lo tanto, en este momento, los pensamientos pasaban rápidamente por su cabeza para lidiar mejor con la situación, el delegado era un hombre de alto estatus político y de pie, tenía una gran confianza en el Daimi de fuego y fue de gran tacto que el día transcurrió sin problemas, a pesar de que Konoha actuaba como una organización independiente, todavía servían al Daimyo de la Tierra del Fuego el delegado, basado en su mera crítica o pasando por comentario, podría hacer o deshacer a Konoha a la larga. Aunque el hombre siempre tuvo el mejor interés de la Tierra del Fuego y Konoha en el fondo, aún dejaba espacio para la precaución y, entre otras cosas. Tsunade ya había tomado medidas, y había llamado a cierta persona para que se reuniera con ella en la oficina de Okage, no podía confiar en nadie más que en la persona que entraba por la puerta, con el delegado. Luego escuchó un golpe en la puerta y acompañó a la persona sin apartar la vista del pueblo cuando se dio la vuelta, vio a su aprendiz, Sakura Haruno, de pie en su atuendo casual con una mirada curiosa en los ojos que también se mostraba en su rostro. Me llamaste Tsunade-sama. Declaró Sakura mientras estaba parada en medio de la oficina con la mirada crítica de su maestra sobre ella, cada vez que Tsunade tenía esa mirada en los ojos, Sakura sabía que iba a tener una pequeña aventura con alguien importante siempre, se preguntó por qué ella era la elegida entre cientos para no ser más que un cartelista para la aldea, además de que quería pasar un tiempo con Hino para poder disfrutar del festival pero no, tenía algo importante que hacer, a veces simplemente se sentía como una sirvienta. Si, Sakura, como sabes, el festival Teiki está a punto de comenzar en unas pocas horas, mientras me disculpo de antemano por quitarte tutu, algo ha surgido que requiere mi atención, desafortunadamente mi atención es más bien valioso y actualmente está enfocado en algo, quizás más importante. Dijo Tsunade mientras se sentaba en su asiento y cruzaba los brazos debajo del gusto. Por favor, Tsunade-sama, no puedes hacer esto, se supone que este es mi día libre, y quiero vivir mi vida un poco a diferencia de ti, que tiene muy poca vida para vivir. Dijo Sakura con un deslizamiento de la lengua que hizo que los ojos de Tsunade se oscurecieran, acababa de romper la regla número uno de la aldea, nunca mencioné la edad de Tsunade calmando rápidamente a la mujer violentamente temperamental frente a ella, tuvo que elegir sus siguientes pensamientos a la ligera para no encontrarse en el hospital o sufrir. Entrenamiento de castigo, lo siento. Dijo Sakura mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza con exasperación, Tsunade suspiró a su aprendiz y adoptó una cara histórica. Sakura, hoy, recibí una carta del Daimi del fuego que quería discutir la tierra del fuego y los acuerdos comerciales con Konoha, viendo que no podía hacerlo él mismo, envió un delegado para hablar con nosotros en su nombre. Dijo Tsunade relatando lo que le dijeron el hombre en cuestión llegará pronto, no solo es un poderoso político y asesor del fiero Daimi, sino que también ha hecho grandes contribuciones al bienestar de la tierra del fuego y de los ciudadanos. Estoy seguro de que has oído de él, Inseisoku. Inseisoku. Te refieres al diplomático que resolvió la crisis entre la tierra de la primavera y la tierra del fuego, a través de negociaciones pacíficas y el comercio junto con el único beneficiario de la estabilización del levantamiento ciudadano. Dijo Sakura en estado de shock ya que el hombre era famoso en la tierra del fuego, una reputación que surgió de su comportamiento amable y modesto, ya era considerado un hombre popular y confiable entre la gente de la tierra del fuego aunque Sakura nunca había conocido al hombre, la imagen que pintó en su cabeza era un hombre viejo con una especie de brillo de abuelo a su alrededor. Estarás escoltando y protegiendo a Inseis hasta que se vaya de nuevo a la capital de la tierra del fuego, aunque no sé que quiere el daimi del fuego, pero se involucra a Inseis, solo puedo asumir que no es más que bueno para Konoha y la tierra de fuego en general, también trate de satisfacer sus necesidades, llévelo a algunas tiendas de té, escuché que le encanta el té. ¿Puedo confiar en usted para que haga esto? Cuestionó Tsunade a lo que Sakura respondió felizmente además, no hagas comentarios sobre sus manos o pies. Luego escucharon un tintineo proveniente del exterior de la puerta casi como si el metal se golpeara contra el metal, luego oyeron un golpe proveniente de dicha puerta pero sonó como si el metal se golpeara contra la madera Tsunade permitió que la persona entrara, donde Sakura vio, a alguien a quien no imaginó. Era alto, más alto que ella, tenía una cara angular con ojos estrechos aunque eran un poco redondos, tenía el pelo puntiagudo, largo, caramelo, castaño y ojos marrones arenosos con piel clara, llevaba un kimono blanco con un ribete negro con un ovi negro que colgaba flojamente de su lado con motivos de una bruma ondulada en dicho ribete, mangas sueltas donde escondía sus manos lejos de la vista de una manera respetuosa, y era bastante guapo, no alguien a quien Sakura esperaba. Okage-sama, un placer conocerte nuevamente desde tu última visita a la capital. Dijo Incei respetuosamente mientras se inclinaba ante la mujer mayor. Un placer verte también, Incei. Dijo Tsunade mientras inclinaba su cabeza hacia el delegado Sakura, permíteme presentarte formalmente, Incei Shoku. Sakura miró al hombre y él tenía una sonrisa amable en su rostro, una que probablemente podría hacer que cualquier chica que conociera se enamorara de él. Un placer conocerte Shoku-sama. Dijo Sakura mientras extendía su mano para que él la estrechara, aunque dicho hombre se encogió un poco ante el gesto antes de endurecerse y desplegar su mano derecha de su túnica, lo que hizo que Sakura contuviera un jadeo su mano derecha fue lo que la sorprendió, sobre él había un guante de metal negro con largas y negras garras rectas de tres pulgadas de largo en las puntas de sus dedos y pulgar, el metal estaba hecho con barras de metal unidas a cables afilados que rodeaban aunque apenas podía ver el cable, aparte de todos los trozos de metal negro que colgaban de él, alrededor de sus dedos y muñecas había anillos negros de metal que rodeaban los apéndices, si miraba más allá del metal y el cable afilado podía ver un rojo horrible. Marcas de quemaduras en su mano derecha. Al ver su expresión de asombro, Incei simplemente retiró su mano hacia su túnica e inclinó un poco la cabeza, Sakura luego miró hacia abajo y vio aproximadamente lo mismo garras negras y rectas de metal en los dedos de los pies, pero tenían cuatro pulgadas de largo y había cables con láminas de metal negro con anillos negros en los dedos y alrededor de los tubillos y también eran horribles marcas de quemaduras en los pies se preguntó que le había pasado al hombre para que él recibiera tal castigo. Perdóname Sokusama. Dijo Sakura con verdadera sinceridad e inclinó un poco la cabeza ante el gesto. Es de poca importancia, y por favor, refiérete a mí como Incei, realmente no me gustan los honorifics. Dijo Incei mientras sonreía mientras se rascaba un poco la cabeza con sus garras de metal, luego miró hacia Tsunade y su sonrisa cayó un poco o Kagesama, cuando te gustaría discutir los términos y acuerdos, ya que puedo decir que tienes las manos bastante ocupadas con el trabajo. Así que es mejor que me salga de tu cabello. Bueno, eso sería lo mejor, Sakura, por favor escolta a Incei por el pueblo, invítalo a almorzar o muéstrale algunos puntos de referencia. Habló Tsunade mientras sacaba un bolígrafo y comenzaba a escribir sobre sus notas y documentos. Sí, Tsunade-sama, si me siguieras, Incei. Dijo Sakura con una sonrisa mientras el hombre de cabello castaño la seguía con una pequeña sonrisa, deseando un poco disfrutar de las vistas y vistas del pueblo. Así que durante la última media hora, Sakura e Incei caminaron por el pueblo observando todos los juegos recreativos frívolos y estimulantes, donde se ofrecieron animales de peluche de todas las formas y tamaños a los ganadores, dejando a los menos victoriosos alejarse. Con las manos vacías y el ceño fruncido, los niños corrían con sus amigos, con sus padres a cuestas, con la intención de disfrutar el día mientras duraba, Incei simplemente miraba a su alrededor todo, tenía poco tiempo para asistir a festivales públicos, por así decirlo. Se estaba maravillando de lo que estaba sucediendo a su alrededor, mientras que Sakura simplemente tenía una pequeña sonrisa y de vez en cuando miraba su cabeza a la vista, tratando de ver mejor lo que estaba sucediendo. Sabes por un tiempo que viajé por el mundo, ansioso por ver los paisajes que me correspondían. Quería descubrir cómo eran las personas de las otras naciones en sus culturas, tradiciones y tiempos de ayuno. Lo que hicieron durante sus días en este mundo, cómo lo gastarían o lo maldecerían, dependiendo de su punto de vista, quería desentrañar los misterios del espíritu humano y cómo la gente podría encontrar el coraje para seguir viviendo. Dijo Incei de repente llamando la atención de Sakura y sorprendiéndola, dado el hecho de que ella podía decir que su kimono estaba hecho de las mejores sedas de las grandes naciones, nunca lo imaginó para el tipo aventurero, pensó por un momento que él era un hombre de gustos exquisitos como vinos, fiestas y mujeres. Debe haber sido divertido, ver el mundo, no estar encerrado en una jaula como un pájaro, a veces solo quiero disfrutar de las cosas buenas de la vida, las cosas más simples, con otro. Dijo Sakura mientras su sonrisa se reducía un poco ante sus últimas dos palabras entonces, ¿qué descubriste en esta gran peregrinación tuya? Incei sonrió ante su curiosidad y estaba realmente feliz de haberla preguntado nunca nadie se molestó en enterarse de sus aventuras ni se preocuparon por ellas, excepto si podían sacar dinero de ello era un ser que era curioso por naturaleza, se describía a sí mismo como un hombre de la tierra, humillado ante todas las cosas a su alrededor y tratando a toda la vida como si fuera igual a todo. Bueno, descubrí lo más extraño, algo que nadie esperaría de viajes como el mío, fue realmente inspirador, cuando viajé por las naciones, descubrí que las otras naciones eran, no tan diferentes de eso nuestro. Dijo Incei haciendo que Sakura levantara las cejas ante la respuesta, esperaba que él dijera cosas como riquezas o gloria, pero no esa respuesta antes de preguntar cómo puede ser tal cosa, primero mire a su alrededor. Dijo Incei mientras seguía caminando por el camino con Sakura, el metal en sus pies siempre tintineaba. La chica de cabello rosado hizo exactamente lo que se le pidió y giró la cabeza en varias direcciones, todo lo que realmente podía ver era a las personas que disfrutaban de las festividades y otras cosas similares, podía ver las sonrisas que llevaban, el sol caía sobre ellos, este fue uno de los pocos días en que Konoha tuvo cielos despejados y un sol radiante tenía que admitir que era mejor que toda la tristeza y el destino al que se había acostumbrado pero aún así no podía ver a qué se refería Incei. Lo siento, pero no entiendo a qué te refieres. Dijo Sakura preguntándose escépticamente a qué se refería el delegado, en ese momento parecía que estaba diciendo tonterías y tal vez un poco loco. ¿Estás familiarizado con las obras de Gurul Aguima? Cuestionó Incei mientras miraba a Sakrua, quien simplemente sacudió su cabeza hacia él, sin haber escuchado nunca el nombre ni ninguna familiaridad con el nombre bueno, Gurul Aguima fue un reconocido gurú y poeta, que vivió hace casi 300 años, era particularmente famoso por su sabiduría, previsión y enseñanzas, por lo general retrataba sus mensajes a través de su poesía y transmitía sus enseñanzas a sus numerosos estudiantes. Su escritura fue tan influyente que sobrevivió a lo peor de la era de los estados en guerra. Aunque me entristece decir que sus palabras ahora son vistas y descartadas como nada más que historias infantiles, bueno, esto puede ser solo para niños y esto se relaciona con un cuento infantil. Puso mala cara a Sakura esperando que llegara a la conclusión de su historia, mientras que Incei se rió entre dientes, atrapada en el momento. Como todos los grandes cuentos infantiles, contiene la verdad en el mito. Aguima escribió una vez. El instinto es una mentira. Dicho por un cuerpo temeroso. Esperando estar equivocado, dijo Incei haciendo que Sakura abriera los ojos confundida. ¿Y eso significa? Significa que cuando basas tus expectativas solo en lo que ves, te ciegas a las posibilidades de una nueva realidad. Dijo Incei mientras miraba a su alrededor otra vez, pero en lugar de ver a la gente divirtiéndose, vio la habilidad de grandes cosas en las personas que estaba mirando, para él, la vida humana era cambiante y siempre cambiaba como el viento moviendo las olas del océano. Creía que una simple hormiga algún día podría mover una montaña si se le daba una oportunidad, el potencial y el crecimiento. De los humanos expuestos no florecían, no se le daba una oportunidad, esperaba rectificar eso y dar a todas las personas una voz igual y justa en sus vidas. Sakura fue sorprendida por lo que dijo y se sorprendió por el hombre frente a ella, cuando volvió a mirar a la gente, vio lo que él veía, potencial. Te calcule mal. Le dijo al castaño y él le levantó una ceja pensativa. Pensé que eras un político remilgado que estaba más preocupado por la suciedad de su zapato que por los sentimientos de la gente. No es alguien que quisiera ser en el futuro. Dijo Insei, pero algo llamó su atención detrás de Sakura cuando levantó la ceja con exasperación y lástima aunque hay momentos en que cuestiono mis creencias cuando veo algo de, rube, llevo un pollo asado entero en su boca. Insei inexpresiva donde Sakura miró detrás de él y suspiró y se desinfló ante lo que vio. Oh dios Mio Tsugi, te dije que no hagas eso. Gritó Ino cuya cabeza había crecido hasta 10 veces el tamaño y estaba rugiendo como un león a su siempre hambrienta compañera de equipo. Pero, esto es delicioso ovo. Himiotsugi sentado en su grupa, festejando con el delicioso pollo en su boca. Molesto. Y con eso dicho, Insei y Sakura se alejaron, pero no vieron la expresión de sorpresa en el rostro de Ino cuando vio a su mejor amiga alejarse con un trozo de hombre, ese tipo era prácticamente un semental. ¿Es ese Insei y el carnívoro? Dios Mio, Sakura, zorra afortunada pensó Ino con asombro ante su amiga. Unas horas más tarde, después de disfrutar el festival, Sakura e Insei regresaban a la torre Okage, donde el diplomático hablaría con Tsunade sobre algunas cosas confidenciales. Sakura honestamente podría decir que la pasó bien. Cuando llegaron a la torre, Sakura decidió hacer una pregunta, más bien como dos preguntas que estaban en su mente. Oye, Insei, ¿por qué la gente te llama el carnívoro? Cuestionó a Sakura en la parte superior de su cabeza. Bueno, cuando estoy en el trabajo, tiendo a ser, eh, intransigente y un poco agresivo. Y digamos que si me cruzas, te masticaré y te escupiré como una madre tigre enojada de un recién nacido matar. Dijo Insei sacando esa agresión suya, lo que hizo que la mente de Sakura se reiniciara por el repentino cambio de actitud. Bueno, al menos eso es lo que dicen mis amigos. Sakura, respirando y aclarando su mente, decidió hacer la pregunta que casi parecía caminar sobre el vidrio. ¿Y qué pasó con tus manos y pies? Preguntó Sakura cuando vio el ceño fruncido en las facciones de Insei, se regañó mentalmente por hacer una pregunta tan personal y obviamente dolorosa. Eso es, no es algo que pueda responder. Es mejor si no lo sabes. Dijo mientras miraba al suelo Sakura simplemente hizo una mueca por su estupidez, sabía que no debía preguntarle y, sin embargo, no lo hizo, maldita sea, no era buena en este tipo de cosas. Además, ella no sabía cómo consolarlo o consolarlo, ya que solo se habían conocido hace unas horas. Cuando llegaron a la oficina de locaje Insei se inclinó en agradecimiento antes de entablar una conversación con Tsunade que, posiblemente cambiaría más que una sola vida. Entonces, el hombre con la marca de metal y la mujer conocida como una princesa dentro de su propia aldea estaban actualmente sentados en una habitación con dos sofás frente a frente, como siempre el político tenía sus manos dentro de su túnica para proteger el mundo de su horrible visión mientras Tsunade estaba sentada en el sofá o puesto con una pierna cruzada sobre la otra, mientras sus ojos color avellana miraban al hombre frente a ella. No hay cortesía. No hay bromas. No hay buena voluntad. Solo política. Habló Insei deprimido con un tono monótono en su voz. Tsunade pudo ver que estaba grabado en su rostro, las responsabilidades de tener que atender a un idiota, Insei era un hombre muy trabajador, si no logró el puesto que tenía en política. Siendo flojo se había ganado el respeto de la gente a través de la determinación y un carisma único que podría inspirar a muchos, aunque una vez que ingresó al juego de la política, sintió que tenía su edad la tierra del fuego, el gran país que una vez respetaron, no es lo que era antes. Los pasillos de los políticos y nobles ahora están llenos de diplomáticos rapaces, riñeros e ingenuos. No hay interés en el bien común. El Daimyo piensa lo contrario. Ha sido nuestro mayor defensor incluso antes de la invasión hace dos años. Argumentó Tsunade mientras sonreía un poco mientras miraba hacia su pueblo disfrutando de su crecimiento y prosperidad un pueblo que construyó su abuelo. Si puedo decirlo, al Daimi le queda muy poco poder y el poder que tenía antes de la invasión era poco retrospectivo. Está sumido en recriminaciones infundadas de corrupción, escándalos e incompetencia general, los pocos aliados que ha dejado desean volverse cuando tiene la oportunidad. Los burócratas están a cargo y sus asesores susuran órdenes y él obedece como un cachorro perdido. Resopló Insei cuando se había encontrado con el Daimi muchas veces y todas esas veces no estaba impresionado con el hombre, voluble y mocoso. Pero mi pueblo ha estado prosperando, cada día nos hacemos más fuertes, produciendo shinobi más finos que el anterior. Dijo Tsunade mientras volvía su atención al hombre de túnica blanca si le queda poco poder, ¿por qué la aldea shinobi más fuerte se está volviendo aún más fuerte? No logras ver lo que está justo frente a ti, Ime, la única razón por la que tu pueblo ha florecido como lo ha hecho es porque los burócratas lo han permitido. De hecho, el propio Daimi ha estado dando varios pasos para garantizar Konoha se mantiene fuerte, es lo único que ha hecho bien durante su mandato, ha estado recaudando mayores cantidades de pago de impuestos y ha estado donando bastante generosamente para el bienestar de su pueblo. Pero todo el poder tiene un costo. Habló Insei, su estado de ánimo cambió y se puso más serio la gente se muere de hambre, pronto comenzarán a caer muertos como peces fuera del agua, sus frustraciones van en aumento y no podré calmar su ira como lo hice la última vez. La aristocracia está extorsionando todos los impuestos y gastos grabados injustamente ellos en extravagancias, el Daimi como su esposa, la señora. Shihimi, es uno de los factores clave detrás del declive económico debido a su derroche de dinero, gasta más dinero contratando a su ninja para perseguir a su gato que en las mejores sedas, joyas y perlas los bandidos están allanando las rutas comerciales y están matando libremente a inocentes y reclamando alimentos y agua que la gente necesita con urgencia y no pregunte por qué nunca le dijeron esto porque el Daimi no quería que se involucrara molesto y alimentando el desorden que ha hecho, está más interesado en sus pertenencias que en el bienestar de su gente. Los bandidos están allanando las rutas comerciales y están matando libremente a inocentes y reclamando alimentos y agua que la gente necesita con urgencia y no pregunte por qué nunca le dijeron esto porque el Daimi no quería que se involucrara molesto y alimentando el desorden que ha hecho, está más interesado en sus pertenencias que en el bienestar de su gente. Los bandidos están allanando las rutas comerciales y están matando libremente a inocentes y reclamando alimentos y agua que la gente necesita con urgencia y no pregunte por qué nunca le dijeron esto porque el Daimi no quería que se involucrara molesto y alimentando el desorden que ha hecho, está más interesado en sus pertenencias que en el bienestar de su gente. Todo el tiempo, los dos no estaban al tanto del conocimiento de alguien fuera de la puerta escuchando su conversación, esta persona tenía cabello rosado y no hizo falta un genio para descubrir a quién pertenecía. La tierra del fuego está actualmente enredada en una agitación política y económica, no pasará mucho tiempo antes de que ocurra una revolución, derrocando al gobierno y creando una nueva, las masas aumentarán y otros países podrían tratar de usar la crisis para su propia ventaja. Todo esto se deriva de un solo pensamiento. Continuó Ince y mientras Tsunade hablaba con sus ojos, preguntándole sobre este pensamiento. Todo el mundo quiere gobernar el mundo. Tsunade levantó una ceja ante esto, y tuvo que admitir que era sobre todo cierto. Y es justo decir que quiero gobernar el mundo, un poco. Dijo Ince y rascándose la cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer para detener esta llamada crisis? Cuestionó Tsunade alegremente. No me patrocines, Tsunade. Puede que no te importe la tierra del fuego, pero a mí sí. Si bien puedo tener algo de conocimiento sobre los asuntos de los shinobi, sé con certeza que si el gobierno cae, otros países pueden intentar maniobrar por sí mismos, establecer lugares políticos dentro del gobierno e influir en el país ikonoa. Dijo Ince y lo que hizo que Tsunade abriera los ojos al darse cuenta de que la situación era peor de lo que temía el Daimyo de fuego. Llevará a esta tierra a la ruina, y la gente te culpará por no tomar medidas debido a tu pasividad. Pueden volverse contra Konoha, ya que el poder absoluto corrompe absolutamente. Me temo que podamos necesitar un nuevo líder que no será tentado por proclamaciones de autoridad a menos que no sea demasiado tarde para que el Daimyo cambie de rumbo y elimine la suciedad y la mugre que trajo consigo los próximos meses. Decidirán si el Daimi está o no en condiciones de gobernar esta tierra con orden o envolver esta tierra en el caos. Simplemente camine fuera de sus paredes y verá lo que está sucediendo. Los niños y los civiles están muriendo de hambre, sufriendo y muriendo, las tasas de desempleo crecen drásticamente con cada segundo, la pobreza se está convirtiendo en un problema más, firme será pronto o antes de que los disturbios comiencen a suceder y luego lo que vendrá después será peor. Insei se levantó de su silla y se cepilló la túnica, se inclinó con respeto y se despidió de Tsunade estaba a punto de agarrar el pomo de la puerta con la mano cuando Tsunade le gritó que se detuviera. Lo que estamos discutiendo, bien podría ser calificado como traición por las partes equivocadas, las partes que buscan el poder. Habló Tsunade con cuidado si dices que esta situación debe estabilizarse, entonces puedo enviar a uno de mis ninjas más confiables para que te acompañe de regreso a la capital y actuaré como una extensión de mí mismo. Un delegado de Konoha. Estoy confiando en ti, resuelva este problema antes de que se salga de control. Esto no es traición, es simplemente un intercambio de puntos de vista. El Daimi de fuego no sabe cómo gobernar, lo más probable es que encuentre su cabeza en una espiga que desfila por una calle, lo único que discutimos fue un solución pacífica a la situación, nada más. Me iré mañana, envíame a tu delegado a la puerta norte donde nos separaremos para el Capitolio. Habló Ince y girando el pomo de la puerta y viéndose a sí mismo donde vio a una discreta Sakura apoyada contra la pared, agitó la mano antes de irse. Cuando Sakura volvió la cabeza, vio la cara de su maestro frente a ella, con una mirada inexpresiva. Haz las maletas, irás al Capitolio. En otra parte, dos figuras caminaban por un camino hacia un pueblo famoso por su infraestructura. Los dos seres llevaban capas negras adornadas con nubes rojas, uno tenía el pelo azul como el océano con ojos que rivalizaban con el color ámbar, mientras que el otro tenía el cabello bronceado con ojos rubíes con un sombrero negro dentro. Los dos eran Riyo Kaze, Naruto Uzumaki, y su compañero Conan los dos no se habían dicho nada ni se habían escatimado miradas aparte de miradas simples, todo lo que hicieron juntos por el momento, fue caminar por el camino hacia el que el destino estaba al final. Las cosas habían estado tensas e incómodas entre los dos, Conan podía recordar lo que sucedió en la góndola como si sucediera hace unos minutos, se sentía también que lo que había visto mirando a la linterna era algo que solo podía percibir en un sueño. Había visto a Yaiko, lo había visto como si fuera él, de carne y hueso, justo delante de ella cuando ella abrió los ojos, él todavía estaba allí, con el cabello rebelde de color naranja y una sonrisa encantadora. Ella no tenía control de sus acciones, solo había actuado según sus instintos y simplemente, se envolvió en una dicha que no podía dejar ir, nunca quiso que el momento terminara. Quería que las cosas en su vida duraran para siempre, todo era perfecto, hasta que su mente la atrapó entonces todo terminó. No tenía idea de lo que Ri estaba pensando correspondiendo a la acción y llevándola aún más lejos la confundió con alguien más. Cuando lo vio, confundió con Yaiko, desde el momento en que estaba deprimido por el estado del mundo eso es lo que Ri le parecía a ella y eso fue lo que la hizo, tontamente confundir el amarillo con el naranja. No sabía si debería sentirse culpable porque estaba enojada por lo que había hecho o por lo que Ri le haría serían unas pocas horas más de caminata, aunque estarían allí mucho más rápido si Naruto simplemente creara ese portal de espacio-tiempo suyo ese era el indicador, ya que no lo estaba usando, tenía que pensar sobre sus pensamientos mientras caminaba, para que ella lo dejara así hasta que quisiera volver a hablar. Mientras tanto, Naruto estaba llegando a un acuerdo con todo lo que era, estaba cansado, cansado de todo no importa lo que hizo, finalmente lo dejó confundido acerca de quien era, sentía que estaba perdiendo más que solo sus emociones, más como todo su ser mató a dos de sus amigos de la infancia sin dudarlo y, sin embargo, no sintió culpa ni vergüenza por matarlos, incluso los enemigos se sintieron culpables el uno por el otro, pero no se sintió así. Cuando besó a Conan, sintió una pasión que se sintió enterrada hace mucho tiempo, casi como si perteneciera a otro era un apuro, todos esos pensamientos lo atravesaban, el sentimiento, lo deseaba, lo deseaba tanto que sentía que el infinito Tsukuyomi era la única forma para que él reavivara lo que había perdido. Pero luego lo perdió, casi como si nunca hubiera estado allí y luego no sintió nada después que era él. Entonces continuaron caminando, sin hablar entre ellos ni mirar a los demás solo silencio. Cuando llegaron a Megakure, Pine los convocó inmediatamente a su torre el líder de la Katsuki deseaba discutir algunas cosas con el hombre de cabello rubio más específicamente para ver si el miembro más nuevo había querido al caidor. ¿Tuviste éxito? Cuestionó Pine mientras miraba a Megakure, de nuevo con sus ojos morados metálicos que miraban hacia el horizonte, sin moverse ni moverse, era el observador de la aldea, como un tigre que protege su territorio podía sentir a los ciudadanos de su pueblo haciendo lo que sea que hicieran detrás. Estaban Riyo Kaze y Conan que escuchaban sus palabras con cara sin emociones. Sí. Respondió Naruto sin rodeos, sus ojos rojos nunca dejaron al hombre frente a él. El rubio no era tonto, su maestro era un portador del Rinnegan, podía decir que la persona frente a él era un cadáver animado del chakra de Nagato. Naruto tuvo que contener un resoplido cada vez que veía al hombre. Se creía un dios cuando el portador original de sus ojos era más que un dios pero eso importaba poco. En este momento había una persona corriendo por todo el mundo, filtrando los secretos y movimientos de Akatsuki y Naruto ya tenía una idea de quién era. Entonces deberías ir a detenerlo, es decir, si puedes. Dijo Pain con presunción involuntaria e insulto en su voz para ser sincero, no era demasiado aficionado a Yoko Kaze, no aprobaba la cercanía del hombre con Conan, por lo que apenas confiaba en él, así que ¿cómo podía confiar en él para proteger a su mejor amigo? 2. Aunque eficiente en sus misiones, no parece que desee la camaradería o, al menos, la cooperación, bueno, lo que parecía no pudo confirmar si era verdad o no. 3. No sabía lo que estaba anhelando, dinero, Kakazu, religión, idan, arte, de Hidara y Sasori, o simplemente por diversión con motivos ocultos, Kisame. El hombre ante él era un rompecabezas y, como cualquier niño, Pain quería completar el rompecabezas y descubrir todos los secretos de Riyo Kaze. Está aquí en el pueblo, puedo sentirlo. Ya sabes lo que planeo, así que me iré. Dijo Naruto mientras se giraba para irse desechando la capa de Akatsuki que estaba listo optando por su atuendo negro habitual cuando estaba a punto de irse, se volvió hacia Conan y le pidió el Shiromikairen al que ella abrió el cuchillo y se lo dio donde dijo que lo devolvería más tarde, ya que tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Conan frunció el ceño tristemente, muy levemente ante su actitud distante y su aura neutral mientras su forma de retirada desaparecía de su vista. Caminó por el pueblo con poca luz, la lluvia interminable golpeaba su cuerpo, el frío no lo afectó, ya que con cada paso que daba se escuchaba un ruido sordo no había nadie en las calles y, si lo hubiera, estarían cojeando en busca de refugio, lejos del aguacero, mientras Naruto seguía caminando sin verse afectado por la fuerte llovizna sus ojos rojos estaban en el camino por el que estaba caminando, en ningún otro lugar importaba sino en el camino que tenía delante aparte del chapoteo del agua de las nubes oscuras sobre él, hubo un silencio absoluto sin luz. Tantos pensamientos corrían por él, podía escuchar voces que no eran del tipo que te responderían, pero estas voces pertenecían a una historia fragmentada, le decían cosas que no entendían ni comprendía, pero una voz en particular pertenecía a una niña, una joven, llevaba algo de ella, algo que solo pocas personas podían entender o desear, algo que pertenecía a un mundo diferente un mundo sin memoria, cuando los ojos se cerraron, volvió a él, simplemente destellaba, había visto más de lo que debería haber visto y estaba carcomiendo su ser. Pero, sin embargo, las imágenes que vio eran algo tan natural que podrían confundirse con la realidad, ¿era una realidad o era más como una ilusión o un recuerdo? Sus ojos le permitieron ver muchas cosas que otros no conocían, pero las imágenes eran reales, se sentían reales, todo eso, vio tantas cosas las imágenes simplemente lo confundieron, le hicieron preguntarse quién era y qué quería, lo que sentía era importante eran recuerdos más allá de su alcance. No sintió ningún dolor, por lo que no pudo sentir el juinjutsu en su brazo izquierdo, latía muy a menudo, latía de vez en cuando y su color cambiaba de negro a rojo, siempre que no brillara en la atmósfera oscura que lo rodeaba. Simplemente siguió moviéndose, su mente no lo alertó sobre el latido en su brazo que había estado ocurriendo desde el momento en el lago de Takigakure. Las voces le decían sus palabras exactas. Algo tan simple, una creación nacida de la ignorancia, un ser sin propósito, tú eres, el lugar secreto, tu voz, me dejaste, esta vez, pele, vale, nos vemos en el lugar intermedio, el lugar olvidado, se están reuniendo, eres un don nadie, inexistente el tercer enemigo, que tomó tanto tiempo, podemos hacerlo, contra eso, eres despiadado, he venido por ti, mi señor, tú eres la fuente de todo, Naruto Naruto, ¿por qué? Metamorfosis. El décimo tercer orden. Sama, ¿pero por qué cambió? ¿Lo que te detiene? ¿Qué es este lugar? Entré. Esta es la respuesta que estás buscando, no tienes más uso, esta es la verdadera forma del mundo, tal vez mi vida no significó nada después de todo un paraíso contigo, iremos juntos, Naruto he estado a verlo, se parece a ti, todo vuelve a mí, la verdad, dijo Naruto mientras su discurso se apagaba después de la última palabra todas esas palabras contadas en su cabeza, algunas fueron pronunciadas por hombres, otras por una niña fue en ese orden, comenzando con algo tan simple y terminando con él se parece a ti, sonó como una campana en su cabeza, atronadora y ruidosa, mayor que la lluvia que caía sobre él. Su tren de pensamientos pronto se interrumpió cuando sintió su presencia al menos 60 de ellos, cada uno con un nivel inferior a los niveles de chakra de nivel chung lin, nada comparado con su chakra de nivel de bestia de cola intentaban esconderse de él, tratando de ocultar su presencia sin embargo, tenía que dar crédito donde debía, al menos estaban tratando de ocultar su presencia de él pero con sus ojos rojos podía verlos escalando las tuberías y los techos de la aldea industrializada que lo rodeaba. Antes de detenerse en un edificio frente a él que servía como hotel para algunos, con la lluvia aún cayendo sobre él, sonrió de manera tan sutil que finalmente aparecieron los 60 de ellos rodeándolo por todos lados, creando un vacío alrededor del hombre en forma de círculo, todos estaban parados a su alrededor, como estatuas cada uno llevaba una máscara diferente del otro, pero había algo diferente en ellos. Todos llevaban chaquetas negras cortas con tirantes rojos y guantes de cuero negro, todos llevaban camisas de cuello alto con bandas negras alrededor de los tubillos y sandalias ninja, cada uno tenía tan tacado a los hombros. Naruto sabía muy bien a qué organización pertenecían estas marionetas llevaban el hedor de su maestro con ellos que ni siquiera la lluvia podía lavar root, la subdivisión ahora disuelta de las operaciones negras ambude con o a uno de los miembros de la división clandestina de danzo, se acercó al rubio desde su lado derecho, con cautela Naruto no lo miró y simplemente miró hacia adelante sin hacer ningún movimiento. Poca distancia, en el edificio malvado y secreto de Toge Busu y su cómplice Ametsu, miraban por la ventana rota viendo el espectáculo desde su santuario. Bueno, no se supone que este es el momento en el que, no sé matarlo. Bromeó Toge cuando se volvió para mirar a su brutal compañero en el crimen. No, los tigres esperan la oportunidad correcta de atacar, primero observan a sus presas. Así que espera. Dijo Ametsu mientras empujaba a Toge y seguía mirando el pueblo escondido bajo la lluvia. De vuelta con Naruto que todavía estaba mirando al espacio. Por favor, ven con nosotros, Tecurufu. Dijo que el agente Rod que hizo que Naruto le arqueara una ceja, nunca había oído hablar de un tipo llamado Tecurufu. Bueno, al menos no era un nombre que memorizó por una recompensa pero aún así, ¿qué estaba insinuando el agente? Tecurufu. Preguntó Naruto mientras miraba hacia el cielo dejando que la lluvia cayera sobre su rostro. Si te resistes, se nos ha ordenado eliminarte. Dijo el agente Raiz mientras destruía su tienda y se preparaba en una posición de combate contra Naruto que no estaba en lo más mínimo intimidado por el hombre. Antes de que el agente pudiera reaccionar, cayó al suelo con la sangre goteando de su cabeza, actualmente tenía un sembón en su ojo izquierdo a través del ojo en su máscara perforando profunda y precisamente en su cerebro muchos de los miembros de Rod reaccionaron a esto y prepararon sus armas para matar a Naruto, como si, el rubio ya estuviera dos pasos por delante de ellos, 1, no estaba preparado, 2, no estaba solo. Naruto cayó en una posición y balanceó su brazo derecho donde apareció el tombo jiri y luego balanceó su brazo izquierdo donde apareció el shiromikairen antes de girarlos a ambos, moliendo su metal contra el otro creando chispas por el contacto y cayó en una posición lista para la batalla. Los soldados Rod dieron unos pasos hacia adelante, mientras Naruto los mantenía con sus espadas listos para la batalla, la lluvia seguía cayendo, empapando a los agentes Rod hasta el hueso en líquido frío, permanecieron allí durante unos minutos sin hacer nada más que dejar tiempo pasar por tenían fe en su entrenamiento de que podrían matar al que etiquetaron como te kuruzu. Naruto seguía de pie allí, sus ojos nunca se movían, solo mantenía su mirada en aquellos frente a él, sus dos espadas a su lado estaban goteando con el agua que dejaba la lluvia, ni siquiera se podía ver una contracción o un indicio de miedo, nerviosismo o vacilación así que ahora todos estaban esperando que las máquinas destruyeran a la otra, cumplieran su misión y siguieran su camino. De repente la lluvia paró y en ese momento los agentes Rod salieron al campo de combate. Un miembro intentó sacrificarse para permitir que sus camaradas midieran el nivel de habilidad de su oponente, rápidamente corrió hacia Naruto, quien sintió que se acercaba y sin desperdiciar ningún movimiento, actuó de acuerdo con su entrenamiento. Con el Tombohiri, cortó al miembro de la raíz verticalmente, matándolo instantáneamente y haciendo que su cuerpo raspara el suelo mientras su sangre cubría el piso mojado y el Tombohiri, donde la pequeña cantidad de líquido rojo goteaba de la espada negra. Dos miembros más intentaron apresurar la intención rubia de matarlo Naruto cambió su agarre en el Shiromikairen a un agarre inverso, cortó a uno de los miembros en el pecho matándola y luego apuñaló al Tombohiri en el otro con una precisión y sincronización rápidas, Naruto pateó el cuerpo del agente que había matado con la espada blanca en un grupo de agentes rohot que se acercaban y que fueron derribados del cuerpo y luego, usando hábilmente el Tombohiri, Naruto colocó la espada, con la espada todavía apuñalando al miembro rohot, hacia un grupo de kunai que volaba hacia él, haciendo uso del agente muerto al cumplir su propósito como escudo. Naruto plantó su pie sobre el hombre que todavía estaba sujeto a su espada negra y lo empujó fuera de la espada. Con nada más que habilidad, Naruto apuñaló al Shiromikairen en un agente que venía detrás de él, luego volteó al hombre apuñalado donde aterrizó detrás del hombre, donde apuñaló al Tombohiri en la espalda de sus oponentes y lo arrojó de la espada hacia otro grupo que se derrumbó como bolos. Naruto continuó con su asalto defensivo cortando a otro agente hacia abajo matándolo, y luego haciendo que el Shiromikairen cortara el pie de otro agente haciéndole gritar de dolor por lo que le había sucedido, pero sus gritos no duraron mucho tiempo mientras Naruto giraba y perforaba. Él con el Tombohiri antes de que el rubio volcara el cadáver muerto y cortara a dos miembros horizontalmente para terminarlos antes de hacer una patada dividida que hizo que los cuerpos se precipitarán hacia otros soldados. Naruto cortó otro soldado en el estómago antes de realizar una simple patada rompiendo los dientes y el cráneo del hombre. Atacó a otro a través de un corte vertical hacia arriba y al mismo tiempo pateó a otro soldado para volver a unirse a la lucha más tarde. Naruto luego giró en el aire matando a otro agente Root que tontamente lo siguió después del torbellino de la muerte de metal. Cuando la rubia aterrizó en el suelo, la aguda percepción visual y la predicción del Sharingan vieron a tres miembros de Root saltar al aire intentando una nueva táctica que podría matar a la rubia. Naruto solo saltó detrás de ellos y los tres combatientes siguieron chocando sus armas contra el otro, sin embargo, el choque solo resultó inútil para los tres, ya que sus armas fueron destrozadas por los Shiromikairen o nada más que metal cortado en cúbitos gracias a Tombohiri. Cuando los cuatro aterrizaron de nuevo en el suelo, Naruto saltó al aire de nuevo, pero esta vez con siete miembros de Root persiguiéndolo, lidió eficientemente con tres de ellos en el aire cortándolos en el pecho, todavía significaba que tenía otros cuatro para tratar con los que estaban bajando listos para golpearlo desde arriba sin desperdiciar ni un solo movimiento de sus músculos, lanzó al Shiromikairen al aire directamente más allá de los miembros de raíz, pero lo que no vieron fue la hoja blanca que se balanceaba en el aire y cayó volando hacia ellos, matándolos a los cuatro. Un solo golpe cayó y luego regresó a la mano de Naruto como si nunca hubiera dejado a su maestro y Naruto nuevamente sosteniéndolo en un agarre inverso. Ahora las cosas se estaban poniendo serias y los guantes para niños se estaban quitando, los agentes Root ahora comenzaron a usar jutsu contra el jutsu rubio, ligninifire que obligó a miembro de Akatsuki a pensar con ligereza en sus pies, sin embargo, incluso con su gran disciplina, todavía carecían de autoestima. Control que explotó Naruto cuando los agentes Root estaban matando accidentalmente a sus camaradas en los efectos de su jutsu, el fuego amigo era una perra después de todo. Naruto, usando su asombrosa agilidad, aterrizó en una escalera que conducía al hotel, donde observó con frialdad a los pequeños títeres de danzo corretear por tratar de flanquearlo. El rubio levantó la vista hacia la parte superior del hotel, donde vio una figura envuelta en la cima de la torre con una mirada neutral en su rostro. Y de las sombras salió Itachi Uchiha con sus ojos rojos mirando a Naruto como si fuera el mensajero sagrado de un dios Naruto, no tenía la intención de dejar escapar a su presa corriendo a lo largo de la torre con gran velocidad que solo un Sharingan podía seguir con sus espadas raspando contra el metal del edificio creando chispas en su camino, agentes Root siguiéndolo. Itachi pareció sonreírle al rubio que fue recompensado con Naruto lanzando el tombojiri hacia él con la cuchilla negra girando hacia el hombre de cabello negro. En respuesta, Itachi saltó del techo del hotel y agarró asombrosamente al tombojiri del aire y comenzó a descender rápidamente a lo largo del hotel con la espada negra en la mano lista para la acción. Con los dos portadores de Sharingan acercándose el uno al otro, en lugar de atacar a los pasados uno al otro mientras ofrecían a sus respectivos oponentes una mirada en blanco, mientras Itachi cortaba a cualquier agente raíz en su camino e intercambiaba lugares con Naruto que estaba parado en el lugar donde Itachi estaba parado. En no hace un segundo. Cuando el antiguo heredero de Uchiha aterrizó en el suelo, los miembros de Root lo asediaron de inmediato, a los agentes también se les asignó eliminar a Itachi para no revelar los actos deplorables de la aldea de Leaz, más específicamente los eventos que rodearon la masacre de Uchiha. Entonces Itachi comenzó a cortar a los que estaban delante de él y a usar jutsu de fuego y jutsu de agua que se creaba fácilmente a partir de la humedad y el agua en el suelo matar al menos a 12 sin interrupción de nuestro antihéroe de cabello dorado. Entonces, sin más preámbulos, Naruto saltó de nuevo a la batalla sin la intención de dejar que Itachi se salga con la suya. Pero las cosas salieron como se esperaba cuando Itachi arrojó un kunai a Naruto al que el rubio lo bloqueó con el shiromikairen, lo sacó del aire y lo arrojó de regreso a Itachi quien lo esquivó moviendo su cabeza hacia un lado con una mirada de sorpresa. Y conmocionado en su rostro, el kunai voló más allá de Uchiha y atravesó a un miembro de raíz detrás del portador Sharingan mientras también cortaba algunas de las explosiones de Itachi que enmarcaban su rostro. Naruto cargó contra Itachi sin dudarlo, mientras que Itachi hizo lo mismo con los miembros de Rod preguntándose si eran aliados, enemigos o enemigos. Tanto Naruto como Itachi intentaron apuñalar al otro en la cabeza, pero ambos vieron los movimientos con el Sharingan esquivado moviendo la cabeza, lo que también tuvo el beneficio adicional de matar a dos miembros Rod que se habían escondido detrás de ellos ambos se alejaron uno del otro mientras al mismo tiempo intentaban cortar al otro, que solo se encontró en un choque de metal que resonó alrededor del área. Como el Tombohiri y el Shiromikairen eran conocidos como las espadas hermanas, el efecto de cada espada se canceló cuando su metal se encontraría. Naruto retrocedió un poco y atravesó a otro miembro de la raíz sin siquiera mirar y bloqueó a otro agente con el Shiromikairen, donde no estaba de espaldas con Itachi, quien tenía que lidiar con sus propios problemas. Itachi, sintiendo el peligro detrás de él, balanceó al Tombohiri detrás tratando de matar a Naruto que se agachó y causó que Itachi golpeara a un agente Rod y Naruto apuñaló a otro soldado de Rod, Itachi rápidamente vio que la distracción de Naruto sacó un kunai y lo lanzó contra la hoja del Shiromikairen, haciendo que caiga de la mano de Naruto. Pero esto no hizo nada para molestar o enojar al rubio, ya que básicamente tomó casi todo con calma. Naruto luego abrió un kunai de uno de sus sellos de muñeca y lo sostuvo en un agarre inverso HR luego corrió hacia un miembro de Rod con gran velocidad que el Shinobi apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Naruto lo golpeó en el costado y lo mató, manchando el suelo con su sangre mientras caía con un ruido sordo, Naruto no había terminado con su prisa de combate cuando otro agente Rod intentó cortar sus pies con su tan solo para que Naruto saltara en el aire y realizara una patada giratoria inversa golpeando al agente en la cabeza y rompiéndole el cuello, Naruto con el kunai en la mano bloqueó un corte vertical viniendo de un tan otro agente y lo golpeó completamente fuera de la mano del hombre donde Naruto lo apuñaló en el estómago, acabando con su vida. Y en un lapso de solo 3 segundos, Naruto agarró el tan del aire sujetándolo en reversa con su kunai, redirigió un ataque del tombohiri que cortó el kunai por la mitad y al mismo tiempo cortó a Itachi en el costado con su tan todo en un lapso de 3 segundos y terminó con la espalda del rubio hacia Luchia mientras caía al agarrando el suelo de la herida que había recibido Naruto solo se paró en esa misma posición con los ojos cerrados sosteniendo el kunai cortado en un agarre inverso y el tan ensangrentado en el otro con las piernas ligeramente agachadas. Sintiendo la presencia de no más enemigos, Naruto dejó caer el tan y el kunai roto al suelo, lo que hizo un ruido metálico cuando golpearon el suelo duro y Naruto abrió los ojos al escuchar la respiración superficial de Itachi por fin había encontrado y vencido al traidor. Naruto se dio vuelta para ver a Itachi en el suelo agarrando la herida, podía sentirlo a su alrededor, esto no era un genjutsu, era la realidad y se sorprendió del entrenamiento que recibió de Madara, ya que venció a Itachi, un prodigio con el potencial de rivalizar con el yondaime, derrotado en solo 3 segundos, algo que nunca podría haber logrado antes de conocer a la vieja cabra recogió el tombohiri shiromikairen del suelo y los selló en sus sellos de muñeca. Vamos, Itachi, tenemos mucho de que hablar. Dijo Naruto mientras agarraba a Itachi del cuello de su capa de Akatsuki Naruto luego activó el eterno manjeki sharingan en su ojo izquierdo y usó camillo nanayo, su tepuno shinigami, pasos del dios de la muerte, para abrir un portal negro y morado que conducía a una ubicación diferente. Dicho esto, Naruto arrastró a Itachi a través del portal y terminó en una pequeña habitación de forma octogonal y hecha de metal con pequeñas ventanas rectangulares que apenas dejaban penetrar la luz en la oscuridad y una cama individual con un colchón poco suave y una puerta con barrotes de hierro, y detrás de los barrotes había una puerta octogonal que solo podía abrirse con chacra especial. Naruto dejó caer a Itachi sin ceremonias en el suelo que tenía una mirada casi aturdida en sus ojos mientras Naruto se sentaba en la cama y observaba a Itachi desde su lugar en la cama. Entonces, Itachi, por fin te encuentro. Habló Naruto sin emoción mientras miraba la forma sangrante de Itachi y se ponía la capucha revelando sus mechones dorados. Naruto se contuvo un poco para no matar a Itachi, todavía tenía algunos usos como peón que el rubio suponía Itachi abrió sus ojos ahora negros al hombre, había visto esa cara antes, y lo sabía muy bien, carecía de ciertas propiedades, pero el parecido estaba allí, innegable. Naruto.